¡Luchas gracias! ¿Cuántos productos está? Toda esta magia y esfuerzo que han dejado arriba. Pues mira, gracias a antemano, porque les voy a dar eso a todos ustedes, que nos hacen favor de comunicarse con toda la afición de la Lucha Libre. Y mira, la verdad aquí, pues mira, como ahorita venimos a la que nos invita Coco Azul de Expo Máscaras, pues ya quedamos pocos de los de aquellos antaños, ¿no? De los ochentas. Y pues que nosotros antes, para que la gente nos conociera, te vas a recordar que antes había más revistas de Lucha Libre, y es donde nos damos a conocer antes, porque antes no se transmitía por la televisión la lucha, ¿no? Entonces pues vino un giro y pues ya empezaron a televisar, y de ahí para real, ¿qué crees? Que desaparecieron muchas arenas chicas, porque había muchas arenas chicas, entonces pues ya todas esas arenas tronaron. ¿Y qué pasa ahora? Ahora con la nueva tecnología, pues viene otra versión, ya ni revistas de Lucha Libre, ya todo se va cambiando, ya ahora todos por el Face, ¿ves? Y por ejemplo, pues ya me tocó tres etapas de la comunicación, ¿no? Con el público, y ahorita mira, nos da gusto que aquí, por más claro, nos invita a todos los pocos que quedamos, para que la gente, la nueva afición de ahora nos conozca. Sobre todo lo está usted diciendo, ¿no? El irse adaptando a estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de mostrarse alcohabilátero, que para algunos pueden gustar, para otros no, pero es precisamente esto, ¿no? La sobrevivencia del personaje, si es así. Efectivamente, si me voy a llevar tu servidor, todo estoy activo en la lucha libre, ya no lucho como antes, o sea, muy servido, ¿por qué? Porque, te voy a repetir, ya la lucha desde ahora ya es otra onda, ¿no? Ya están más, más veloces, más tú, porque es, y nosotros somos luchadores de pizarras de luna, ¿no? Puro llaveo y contrallaveo. Entonces, pues la gente, la poca gente que nos, se acuerda a nosotros, nos viene a visitar aquí en las expos, y es bonito porque te crees acá, van a ir unos fans, que este, pues ya no me acuerdo de él, ¿no? Pero ellos me dicen, no, es que usted le echaba a Altal de Arena, en Altavilla, Puente Negro, Xochimilco, el Moral, el Apatlaco, y la Mesa, el Cortijo, y yo, no, pues ya me estás hablando de puras, este, afín que se vienen los muertos, ¿no? De puras saneras muertas, ¿no? Y le digo, no, pero que es bonito que la gente venga y pues se recuerde, nos recuerde todavía. Exactamente, y qué épocas de las que está usted hablando, ¿no? Al final, y hasta me atrevo a decir, qué triste, ¿no? Que todos esos, todos esos espacios que en algún momento albergaron la lucha libre, hoy están desaparecidos, algunos otros, pues complicado que se realice lucha libre, y todo esto, ¿no? Espacios que fueron mitológicos, míticos para esta lucha. Sí, mira, mira, yo por ejemplo, yo tengo bonitos recuerdos de los ochentas, mira, por ejemplo, mira, aquí tengo una foto, donde estoy con los escorpios, el papá y el hijo. En esa época yo, así, pues, se luchaba todo de negro, ¿sí? Y ya, ya, me vi cambiando poco a poco, y te digo, yo tengo bonitos recuerdos, la gente es lo que viene a comprar aquí en las expos, buscar historia de la lucha libre, pues, y nos da gusto porque, pues, al menos, hay personas que sí, sí, este, sí lo recuerdan. Fíjate, te voy a picar una anécdota, fuimos a una expo, ahí, este, bueno, ahora está cambiando todo ahí por el puente negro, donde estaba antes esa arena, ahora ya hay puente vehicular, todo eso, y abajo del puente hay un deportivo, hay un deportivo, y nos invitaron a una expo, y ahí fuimos. Cuando estamos así, como ahorita que estamos aquí, me llegó un señor, una, una señora, y se pone a ver, los están de todos, cuando era mío, se queda así, y ve las fotos que tengo, yo, yo, otras, otras fotos más grandes, este, de aquella época, y se me volteaba a ver, y se me volteaba a ver, y se me volteaba a ver, me da la foto, y otra vez, y se anima al señor, yo le puedo preguntar, le puedo hacer una pregunta, le digo, sí, adelante, si no se va a ofender, no, nino, adelante, y me dice, ya, ¿su papá todavía vive? Así me dijo, no, su papá todavía vive, le digo, mi papá no, 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 ¿por qué? No es que a su papá lo vieron luchar, hace años, cuando mi esposo, éramos novios, dice, éramos novios, y el gato, dice, ah, pues sí, no, sí, dice, dice, entonces, dice, pensé que es usted, o es usted todavía, es su servidor, todavía su, se sorprendió a la señora, de verme todavía, dice, a poco es usted, apuérame tantito, y le habla a la señora, a su, a su, a su, a su maldito, que lleva con sus nietos, y le dice, mi, 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 dice, ¿qué? Dice, mira, y el señor luego le reconoció, dice, a ver, y tal, le dice, ¿eso es güey? No, sí, es el mismo, es, a poco es usted, ¿no? Y ahí empezó, digo, lo que bonito que la gente se acuerda, ¿sí? Y, 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 y si no fue más, no, es un compañero de luchadores, pero le dice el señor a sus nietos, no, me dije por aquellos, ya los chavos a los nietos, se vengan, vengan, y se vengan, y se vengan, y se, miren, estos eran luchadores, no que los de ahora, dice, ah, se emociona con los luchadores de ahora, le digo, no, lo que pasa es que, pues son jóvenes, los compañeros, los doñillos, pues es una nueva generación de ellos, ellos no estuvieron nuestra generación, es como ustedes, a ustedes les usaban la lucha de ras de lona, la clásica, a ellos no la vivieron, pues ahora ellos están viviendo lo que están viendo, a conocer, ¿no? Por eso ya es como todo, ¿no? Vienen la tecnología y les dio un cambio. Exactamente, pero, bueno, al final lo está diciendo y son las cosas que, que, que permite vivir esta, esta lucha libre que, que ustedes tanto, tanto quieren sentir. La muerte, como siempre, en verdad, agradecerle muchísimo el tiempo, las palabras, y sobre todo, pues todas estas anécdotas que, que se pueden seguir con. Sí, y todos nosotros, así va a ser, digo, todos tenemos anécdotas, ¿no? Amargas y buenas, porque aquí también hay de todo, ¿eh? Con el público, claro, es que luego hay de todo el público que se merece más, que refiere a los técnicos y todo eso, y, 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 pues, la verdad, ha habido accidentes. Y, bueno, y cosas bonitas que la gente te aplaude y recuerda y te llega, te platica, son muy bonitas. Y yo, gracias a la lucha libre, la verdad, conocí muchos lugares, gracias a la lucha libre, que jamás iba yo a conocer, digo, como, llevar así nunca me imaginaba, la verdad, y yo le debo mucho a la lucha libre. Pues ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, señor, por siempre. Gracias, gracias.